Yo creo que puede llegar muy lejos. Claro. Escuchame, Turcos, es que vos sos una persona que se pueden hablar tantas cosas de vos y que queríamos hablar en estos días. Y está bueno hablar hoy, después de varios días ya del fallecimiento de Diego. Una semana. Una semana. Una semana. Para preguntarte lo siguiente, ¿pudiste empezar a recordarlo con una sonrisa? ¿O todavía te cuesta? Porque es algo que nos preguntamos siempre acá. No, a veces hablo en presente. Como que está. Cuesta. Cuesta porque un tipo que te hacía reír y te hacía llorar, ¿no? Un tipo que se mató por la Argentina. Un tipo que no fue, por algunos, no fue bien cuidado. Yo digo que acá se mataron para ser los ídolos que se los merecen y va a ser eterno y se mataron también para criticarlo. A mí me ponía de la cabeza cuando veía los memes contra Diego porque hablaba de esas cosas. No fue cuidado. Yo creo que Diego, hace 10 años que la gente, el entorno de él, de la vieja guardia, digo yo, como lo del 86, yo, bueno, miles que pudimos estar con él y compartir cosas, no nos dejaban. Diego estaba secuestrado. Para mí Diego estaba secuestrado. Nunca, siempre tenía más filtro que ir a ver a, yo qué sé, que a Millague, no sé, ¿no? Que al presidente de Estados Unidos. Nunca estaba, yo tengo un audio de él que me dice, Turco, amigo, antes que le pase lo de la operación del coágulo, vamos a comer unas carnes y vamos a recordar viejos tiempos. Y bueno, y me quedó eso, ¿no? Y bueno, no pudo ser. Lo que pasa es que esto lo estábamos esperando todos, inconscientemente, ¿no? Uno sabía que en cualquier momento iba a pasar. Pero ahora qué pasó, no lo podemos creer. Pero yo digo que de él la cara ahora, la gente que estuvo al lado de él, la que estuvo al lado de él, que no lo vi a ninguno en el velorio, no lo vi a nadie. Diego estaba durmiendo en un playground, que si bien la casa donde estaba Diego, te morís. Te morís. Porque no es que se lo merece o no se lo merece. Pero cualquiera en la Argentina o en el mundo le hubiera dado una casa, pero de choluno nomás, para que esté dignamente haciendo el tratamiento. Después, no sé si, viste que dicen mil cosas, pero dicen que no había una ambulancia, un desfibrilador. Y Diego siempre en las internaciones que tuvo domiciliarias, siempre tenía médicos y una ambulancia a disposición. Después, donde estaba, el baño, vos sabés lo que era, parecía un baño ecológico. ¿Me entendés? Por lo que me dicen. Y bueno, después hablando con Dalma, la prótesis que le pone, le pone una prótesis, sin decir exactamente el precio, le pone una prótesis de mil pesos y dijeron que era de 100 mil. Ponele, ¿no? Para que tengan una idea de lo... Hasta en eso lo querían chorear. Fue una cosa alevosa. Diego estuvo secuestrado. Nunca, también lo habrás escuchado a Ruggeri, no podíamos hablar con él. Siempre que estaba ocupado, siempre que estaba durmiendo, no, Diego. Y yo, te digo una cosa, yo creo que Diego, del 90% que queríamos verlo, no se enteraba del 90. Del 10, por ahí, que no quería, estaba fastidioso. Pero de los otros ni se me había enterado. A mí cuando me tocó ir a verlo, la última vez que lo vi en Mar del Plata, con Aldo Siby, me empezaron a dar vueltas para arriba, para abajo, agarré. Cuando terminó el partido, no lo pude ver en el último partido, colí, me lo fui a ver. De prepo. ¿Entendés? Y así, de prepo. ¿Te quedó decirle algo, Turco? Y Claudia, yo te digo, perdona, y Claudia, te digo la verdad, Claudia estuvo hasta el último, como él quería. Yo no voy a andar, no soy quien para decir si estuvo bien con una o con la otra. Yo te puedo decir yo, que Claudia estuvo hasta el último, lo que él quería. Que lo dijo también en un programa, ¿no? Espero que cuando me muera este salado mío y que me sigáis queriendo. Y Claudia estuvo, estuvo Dalmi y Janina. Entonces, yo me quedo con eso. ¿Qué me quedó por decirle? Si te hubieses cuidado un poquito más. Yo cuando salí de la edición, hablé con él, se enojaba, porque me decía que eso es Don Bosco, que eso es Juan Pablo II, ¿entendés? Era un rebelde sin causa. Por eso la gente que estaba al lado le decía todo que sí, para seguir estando con él. Y la gente que realmente lo quería, que le decía que no, él se enojaba. Turco, una cosa, porque no me queda claro y vos lo dijiste y no sé cuál es tu opinión. ¿Él sabía que estaba, como decís vos, secuestrado? ¿Él no podía hacer algo? Porque como te dejaba un mensaje diciendo, che, vamos a comer un asado, no te podía decir, che, dame una mano con esto. ¿Él lo sabía o no sabía? ¿Estaba engañado? Para mí, no sé, no estoy empapado en el tema bien que estuve ahí adentro, para mí no sabía. ¿Y sabés por qué te digo? ¿Viste los videos esos que él estaba por ahí mal? Y después salían a la luz. Escuchame, yo la viví, ¿no? Yo he estado mal, también no me hicieron video de nada, pero por ahí estaba mal con cuatro o cinco muchachos amigos míos, mal, ¿no? Doblado, así vamos a hablar bien, doblado. Al otro día pasan un video mío, yo qué sé, bailando desnudo, ¿no? Alguna vez tengo, está normal, ponele, ¿no? Y ahí le digo, che, escúchame, ¿quién fue el hijo de puta de ustedes cinco que pasó el video? Él no lo decía, para mí lo tenían que, no, sin que él sepa nada, no sé. No sé si estaba en sus cabales, si él veía la realidad, pero como tengo una cosa, tengo la otra. Cuando él me escribía, ahí dudaba, pero después cuando escucho la voz de él, digo, no, es él, pero andás a ver. La verdad que es muy raro, es muy raro. Yo creo que a Diego se puede evitar otras cosas, ¿no? Acá no le voy a echar la culpa ni al médico, ni al este, ni al otro. Lo único que te digo, que la criticaron a Claudia, y no la estoy defendiendo porque estoy más tercera. Yo a Claudia la conozco de antes. A Claudia no le importaba ni las camisetas, no le importaba ni la plata, la nena lo mismo, ¿entendés? Ella lo que quería, le importaba que estén bien las niñas y que estén bien Diego. Porque yo, cuando ella estaba grabando conmigo en Masterchef y Diego le sale lo del coágulo, dejó la grabación y salió corriendo, viejo, ¿entendés? Y no hay grupo, ahí no había periodistas para digan, mirá cómo hace el elástico, ¿no? Ajá. ¿Nos contás una que lo defina? Mientras vos estás hablando, está esa imagen que, no sé, debes haber visto muchas veces, con esa camiseta de Racing emblemática, es con esa camisa emblemática de Diego, con mil colores, ¿no? Bueno, esa era Versace, le digo, escúchame, dámela esa que le doy a comer a todos en Fiorito con esa camisa. Escúchame, yo tengo una anécdota con Diego, ¿viste? Fumo a Versace a comprar, ¿viste? Y él, bueno, compraba, pa, 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 ponele 50 mil dólares. Por decir, ¿no? Pagó pin efectivo. El turquito compró cuatro cosas, ponele 10 mil dólares, le hice 12 cuotas. Entendés, me miraba. Claro, ¿entendés? Yo para darle bola, pero le hice el 20% de lo que gasto hoy y en 12 le metí. Pero yo tengo, ¿cómo lo defino a Diego? Mirá, lo digo raro, ¿no? Un tipo que jugó tan bien a la pelota, tan bien ídolo, como técnico y como jugador jamás lo vi putear a alguien. Que por ahí puede putear, ¿no? Porque para Diego eran todos horribles, ponele, ¿no? Claro. Uno juega bien, ¿entendés? Algún defecto tiene alguno. Nunca, nunca criticó, ni como técnico, ni como jugador, a nadie, a ningún compañero. Siempre lo bancó. Honesto, un tipo bondadoso. Cuando nos tocó estar la selección con él, cobramos un poco más porque él, con la presencia de él, Argentina valía más. Y encima él pedía un poquito más y la repartía con los utileros y con los jugadores. Eso es Diego. Humildad, humildad. Y se acuerdó siempre de los pobres. Y después fue criticado, seguro, como todos. Yo me quedé con una frase de Víctor Hugo Morales, que dice, cuando hablan bien de uno, pues eso es importante. Peor que digan, no lo conozco. O mal, ¿no? Bien o mal. Obvio. Gracias. Gracias.